¡Pufitos, pupitas! Bienvenidos a un nuevo formato del canal Estamos hoy en un sitio diferente Puede que os quedéis muy locos Pero bueno, ya lo habréis visto en el título Hoy empezamos una nueva sección Esperemos que dure, ¿vale? Esperemos que no sea como una de mis relaciones que acaba al poco tiempo Y venimos con un nuevo formato de entrevista, podcast Llámalo como quieras Y en el día de hoy vamos a inaugurar esta serie Con nada más y nada menos que mi entrenador Que de momento solo me está viendo a mí Pero bueno, ahora mismo os lo voy a enfocar y os lo presento Gerard, buenos días, ¿cómo estás aquí, caballero? Pues buenos días, encantado de estar aquí Es el primer podcast o como quieras llamarlo del canal, ¿no? Sí Y pues bueno, para mí es un honor, no sé, el primero Vale, quiero decir una cosa antes de empezar Y es que es el primer vídeo que sale Gerard Es normal que esté un poquito nervioso, pero bueno Ir dándole tiempo, esto es para conocerte un poco O sea, te irás viendo mucho más por el canal Porque como ya he dicho antes, eres mi entrenador Y bueno, no nos conocemos desde hace dos días Llevamos dos, tres, cuatro años No lo sé muy bien porque estoy muy perdido conociéndonos Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta Para que la gente te conozca más Porque me vas a llevar la plan Y me la estás llevando ya de hace diez semanas Que se dice pronto Pero coño, son diez semanas Y bueno, antes de nada Preséntate quién eres Tu nombre, tu apellido Tu Instagram, si se puede decir Tengo problemas con el Instagram No lo hemos dicho, pero bueno ¿Quién eres? A nivel personal, ¿eh? Luego ya veremos con lo de atleta Sí, bueno Me llamo Yarar Moya Tengo 19 años Y... Nada, llevo cuatro años entrenando Un poco más de cuatro años Y principalmente estoy enfocado en el powerlifting, ¿no? Tanto en mi faceta de atleta Como a la vez llevando a gente Y entrando a personas No sé qué más de tiempo Claro, sí, bueno, vale No lo vamos a meter mucho al chaval Porque estamos empezando Y bueno, ya sabemos Como más o menos seré Cortamos esto, ¿no? No, no O sea, cortamos Se da bien Se da bien Se da bien Lo siento, pero es que no sé No había un lapsus Seguimos Me da igual, me da igual Bueno, nos conocemos de Candragó Que era un gimnasio en el que Pues hemos estado yendo los dos Si no recuerdo mal Empecé yo antes Puede ser Y bueno, estuvimos los dos entrenando Esa etapa ¿Qué te parece a ti? En los principios del gym ¿Qué tal? Yo para empezar No empecé a entrenar en Candragó Empecé en otro gimnasio Volándote en Candragó No, no me colé No me colé Yo no me colaba en Candragó Que conste que no me colaba Y nada Empecé a entrenar un año Luego me cambié a Candragó Que ahí conocí a unos amigos del barrio Y... Del barrio, ¿eh? Y luego Y nada Conocimos al Sergio Y tal Y también apareciste tú por ahí Sí, sí Yo llegué de tarde, ¿verdad? Y nada Fuimos haciendo el grupo poco a poco Por ese entonces Me acuerdo que No teníamos ni puta idea De lo que hacíamos Sinceramente No, no Entonces hacías calistenia ¿Hacíamos calistenia los dos? Este tío estaba muy picado conmigo Para que se hiciese el pino Y sus cosas Y nos pasé en abs Madre mía Que venía con un camiseta de fútbol A entrenar Pero bueno Eso Y llevamos prácticamente El mismo tiempo entrenando No lo has dicho Eres del 2002 ¿Lo aclaramos? Puede que parezca un poco más grande Un poco más pequeño Más grande probablemente Bueno Eso Vamos a dejar que la audiencia Decida en los comentarios Por cierto Dejamos aquí su Instagram Que en este momento Se lo habrá cambiado Para que decidáis Todas las personas Que me preguntéis por Oye Fufi ¿Me puedes ayudar con esto De la plan Y tengo alguna pregunta? Mejor Directamente preguntárselo a él Porque Aparte de que recibe Menos mensajes Y está menos saturado Sabe mucho más que yo Y bueno Ahora entraremos en ese tema Pero si tenéis cualquier cuestión Vais a él O si no Tenemos público también Que no lo he nombrado ¿Qué tal Saiko? ¿Cómo estás tío? Se va de aquí Detrás de las cámaras ¿Por qué hablas a la cámara Si el micro está aquí? Mira Se va tío O sea Improvisación Bueno Estará de realizador Lo vamos a tener por ahí de fondo Ya me estoy viendo Que este vídeo No va a durar 10 minutos Pero bueno Nos lo vamos a pasar Muy muy bien Vale Como ya hemos dicho Llevas bastante tiempo Entrenando Pero ¿Desde cuándo te salió a ti La vena esta De decir Soy entrenador? Porque ahora Eres entrenador Eres trainer Como la mayoría de gente De Instagram ¿Qué ha pasado? Cuéntame Porque al final Eres un chaval normal Ahora ya es trainer Bueno Básicamente Desde el último año Que decidí competir No hace dos años Aproximadamente Que nos cancelaron La competición Eso luego lo contamos Bueno Iba a hacer en marzo Y acaba siendo en octubre En septiembre Perdón Y pues desde la competición Aprendí a hacer las cosas mejor Ya que empecé a tener Un entrenador yo mismo Y desde ese entonces Pues me dio La venilla De aprender ¿No? Cómo funcionaba esto Porque antes de yo Tener entrenador No tenía ni idea De por dónde Llevan los tiros Para hacer una progresión Mejorar Y tener buenas marcas ¿No? Yo me acuerdo Que creo que la semana Antes de la competición Hiciste un 4x4 Con casi el 80% de RM Y te dije Tío que haces zumbado Quería hacerlo Pero Algo así me suena Ahí me empezaron a llevar Y al final no lo hice Yo era mi época Que hacía lo de los 5x5 4x4 3x3 2x2 Descarga No, no Yo también Yo hice Justamente antes de la competición Fue lo que hice Y que va de puta madre Que hizo el mundo Con sus técnicas emergentes A ver chavales Que siempre funciona Desde siempre Luego a mí ya Me quedó saltando Huesta Pero bueno eso Empezamos Bueno ¿Quieres decir algo más? Sí Básicamente que Poco a poco Pues Me dio por La curiosidad Irme informando Y querer Hacerlo yo mismo Empecé llevando A Carlos Primero Como mi conejillo De Indias Y nada La primera planning Que le hice Fue un poquito Progreso muerto Pero Pero lo otro Sinceridad Fue un poco regulero La verdad Estás probando Pero me fue genial Esa planning Porque a partir de ahí Me di cuenta De lo que no tenía que hacer Para que alguien mejorara ¿Hace cuánto fue eso? Sería a principios de año Más o menos Vale Entonces llevarías como Un año Puestillo en el mundo En el mundillo Este A ver Vale De que te pica la curiosidad Y tal De power sí Pero a nivel de entrenamiento Pues yo Acaba de empezar Vale Porque tú ahora mismo Que estás estudiando Yo estoy estudiando Que era superior De anatomía patológica Y agitodiagnóstico Que no tiene No te lo veas cabrón Que eso Te va a servir más Que un ciclo de deporte Y te lo digo verdad Porque Para hacer zumba Tenías un video internet De la patria y jordan Y te juro Que te vas a poner Vamos Seguro Te vas a poner una logona Pero lo tuyo Por lo menos Puedes curar enfermedades Vale Lo digo yo Y eso es otro tema Que vamos a estar hablando Es que estoy oversaturado Con la cosa Que te vamos a estar preguntando Llevas un año Llevando gente Empezaste con el psycho Viste un poco Lo que te iba bien Lo que te iba mal Sí ¿Qué cosas te iba mal? Bueno Básicamente El problema principal Con el Carlos Era que desde el día 1 De la planificación Los RPS Estaban por las nubes El esfuerzo Era mucho Y eso ¿Qué pasa? Que no permite Una supercompensación Porque si desde un principio No tienes una ondulación En las cargas Y en el estrés Semanal Acabas saturado Si toda la planificación De Creo que duró Unas 15 16 semanas Aproximadamente O así Pues no tienes tiempo De supercompensar Porque no metes Una baja del rendimiento Para que el cuerpo Se recuperó Ahora lo puedes explicar En español Que te entendamos un poco ¿Qué te pasa con los pesos? Yo creo que era No lo sé Porque no he estado en tu gym Porque me fui de su gym Que a lo mejor Esperabas de él más De lo que podía Por ser principiante Y dijiste Buah solo que aguanta el ritmo ¿Puede ser? Sí También Yo creía que al final La progresión se iba a dar A medida que pasaron las semanas Y no fue tanto así Claro Somos humanos Y bueno Cada uno avanza a su ritmo Sí Tenía unas expectativas distintas Básicamente Después dormió Totalmente Pero poco a poco Y a medida de ir llevándolo A que seguro que es el que mejor llevas A día de hoy Sí Sí Cien por cien Es el que sé perfectamente Cómo orientar Cada paso que damos En sus planificaciones Y sé cómo va a responder Prácticamente Porque tú a medida que vas sintiendo Cada vez más trato Con el cliente Con el atleta Como quieras llamarlo Con tu Pokémon por ejemplo Pues lo vas trackeando mejor Ya sabes lo que le va bien Lo que le va mal Y es normal equivocarse O sea Cuando te empieces a llevar a alguien Muy raro será Que ya todo sea perfecto Al principio Serán mierda Será semana Puente de esta Te meto a ver cómo reaccionas Y vamos viendo Sí Sí Y está muy bien Pero Tenemos más preguntas por aquí O sea No te vas a llorar Chaval Yo tengo aquí el ordenador No es para hacer el post Aquí hay cosas apuntadas Parece que no las vaya leyendo Pero las voy leyendo Quiero preguntarte ¿Qué tienes de conocimientos para entrenar? O sea Tú ahora mismo dices Vale Yo quiero llevar a la gente Puede el señor que está aquí ahora mismo debajo en el parque decir Yo también quiero llevar a la gente Que ya necesitas Tiene que estar fuerte Tiene que usar conocimientos Puede un flaquito que sepa mucho Que no ha tirado nunca peso muerto Llevar a la gente de powerlifting A ver Yo aquí creo que hay Tres puntos claves principalmente El primero viene a ser Entrenar tú Llevar un tiempo entrenando Coger experiencia de lo que De lo que Sabes que Puede funcionar en general Y lo que no hay que hacer prácticamente nunca Vivirlo Sí, exacto Exacto Experiencia propia Siempre hay hueco para todo En las planificaciones prácticamente Porque eso es muy individual Pero Pero al final Debes tener tú una base de experiencia ¿No? Sí Después Ayuda también mucho Tener tú un entrenador Tener un entrenador Lo comentaremos Sí Y Porque al final Tú por mucho conocimiento que tengas Si no has visto nada a nivel práctico No No te puedes hacer una idea muchas veces De por dónde tienen que ir los tiros En una planificación Por mucho que tengas la teoría Y Y la tercera Es obviamente ser autodidacta ¿No? Informarte por tu propia cuenta Porque Aquí por muchos estudios que tengas En cualquier ámbito Es una vergüenza No No sabrás llevar una planificación de powerlifting Sin Sin haber Estudiado por tu cuenta O Sin haber visto algunos casos prácticos En su totalidad Claro Porque a ver Esto es mejor que lo digas tú Porque Como me ponga yo a hablar Sobre que los chavales que estén saliendo a día de hoy En los ciclos de deporte A esos tíos Es que no les dejo ni ver mi planificación No me van a tocar ni una serie de bíceps Esa gente Me van a hacer Una desgracia Y yo prefiero que me lleve a alguien Que ha pasado por lo mismo que yo Y sobre todo que haya llevado a más gente Y que le funcione Porque por ejemplo Tú dirías que uno Para tirar tus 300 kilos En peso muerto Te tiene que llevar a alguien Que los haya tirado ya O por lo menos que esté cerca A ver Obviamente O que tenga un ciclo Tenga la carrera De café No sé ni cómo se llama Me da igual A ver Obviamente Los estudios Son Café igual Siempre ayuda un poco A nivel de anatomía A mí el café me da bien Y entender Vale Pero después Claro Yo no tengo 300 muertos Y muchos entrenadores No los tienen Y llevan a gente Que es todo mundial ¿No? Entonces No tiene nada que ver Lo que sí que siempre Creo que es necesario Que el entrenador Entrene No que sea Que haga por lift O sea que haga lo que Sí O que sepa lo que está poniendo Que sepa lo que es Ponerse de abajo una barra Y tirar un RM Que sepa lo que es un picking Vivirlo del mismo Claro Un bloque de volumen Lo que es tener entrenos De 4 horas 5 horas Hostia Es necesario No lo hagamos Quiero especificar Que no es lo normal Tampoco Pero Es posible ¿Vale? Entonces Si tu entrenador No lo ha vivido Por mucho que sepa La teoría Y lo haya aplicado A la práctica Y lo haga bien Creo que Le falta experiencia Por esa parte Y no puede ser Tan completo Como podría ser No, no Sí, totalmente O sea Tienes que haberlo vivido Mínimamente O sea Tampoco te estamos pidiendo Que seas Eddie Hall Para que me programes El peso muerto Pero Obviamente Si no has tirado nunca Ni un RM Ni sabes lo que es llevar Una plan idea De 18 semanas No me la pongas a mí Si no sabes cómo va Y bueno Tú tienes Más o menos La idea De cómo van las cosas ¿Quién te lleva? Porque vamos a decir La cosa Te lleva a alguien ¿Has aprendido de él? Yo te estoy haciendo La pregunta Ya ves a la respuesta Y son O sea Tú no sabes Ni lo que te iba a preguntar Directamente Estás improvisando Sí, sí, sí Totalmente Un aplauso Bastante bien Se está soltando cada vez más Mejor Y bueno Te lleva a alguien No te lleva a nadie ¿Con quién has aprendido? ¿Cuánta gente te ha llevado? Bueno Actualmente me lleva Jordi Benjiura Entraer de PB Studio Al principio me voy a gastar Todo Jordi Benjiura Como John Bradéis Al principio de todo ¿Cuánto tiempo llevas con ello? Llevaré un año Y dos o tres meses Desde antes de la edición Claro Jordi es un pedazo de entrenador Sinceramente Y tengo mucha Él sabe muy bien Por dónde llevarme Las planificaciones Sabe cómo respondo y tal Y nada Eso ha sido un pilar fundamental Yo para ir también Teniendo una referencia ¿No? Sí Como trabaja Y aplicarlo a lo tuyo También pasa Que por esto Que al final Como yo Jordi Es lo único que he visto A nivel práctico de entreno También me he basado mucho En su método de entrenamiento ¿No? Aparte de los artículos Libros Y cosas que he leído Pero también Obviamente lo que más te entra Es por los ojos A nivel práctico ¿No? Sí Más que lo puro teórico Si te funciona Lo replicas Y ya está Obviamente Tampoco O sea Esto es un deporte Muy lineal Y vas a mandar Los mismos secretos A todo el mundo Que yo obviamente Hay ciertas cosas Que no comparto tanto A nivel de entreno Pero Que está genial Pero Él las aplicar conmigo Y me funciona Entonces tampoco Tengo quejas Claro, está muy bien Así un momento Freaky break ¿Qué libros o qué cosas Estás leído así rápidamente? Porque esto la gente No va a tener ni idea Subiste mirando la cámara Y se lo dices Y seguimos al siguiente tema Bueno Bastante De todo La verdad Todo tipo de artículos De Power De Strength Society Outfit Los libros De RV También La guía de Powerlifting De Dan Austin El libro de periodización ágil De No me acuerdo El nombre del autor Perdón Y varias cosas más sueltas Que tampoco Tampoco lo tengo Todo apuntado También voy Sigo a muchos entrenadores Por Instagram Hago muchas preguntas Tengo la galería Sí Sí, sí, sí Tengo la galería Llena de capturas De preguntas A entrenadores Eso El Carlos Lo sabe Que se lo enseño Cierta cosa Que responde alguno Y eso me ha ayudado Mucho También En muchos aspectos También he abierto He abierto A muchos entrenadores Y les he hecho preguntas Puta madre Como te pueden hacer preguntas a ti ¿Qué? Como te pueden hacer preguntas a ti Obviamente Obviamente Pero que eso Me ha dado una confianza Que no tendría También Porque hay cosas Que la teoría nunca explica Porque son muy específicas Claro Y se aprende Del ensayo y error Pero Esa de puta madre Las redes sociales Por ese lado bueno Tío Porque pues Sí, sí, sí Van a ayudar muchísimo Al otro lado de España Que puede ser el top 1 De los entrenadores Que responde ahí De buena Totalmente Y además responde casi todos Claro O sea Yo también respondo Sobre esto soy mujer Respondo bien Bueno Tú contrataste al Jordi Este tema Lo sé yo más o menos Lo contrataste Porque ibas a competir Competimos los dos juntos Fuimos a WRPF No sé muy bien La gente Qué grado de conciencia Tiene sobre este tema Pero bueno Él y yo Decidimos competir Power en 2020 Si no me equivoco Y vamos a ver ¿Qué dices? Sí, pero la competición Era en 2020 Pero lo decidimos antes No, era en marzo Diciembre Diciembre lo decidimos No, no, no La competición iba a ser En marzo, abril de 2020 Y competimos en septiembre de 2020 No te equivoques No te equivoques Que sí Sí, pero que lo decidimos antes Ah, bueno, sí, vale Decidir, decidimos Entonces Fuimos a WRPF Por las risas O sea, en ese momento Por proximidad Por proximidad Sí, porque era la única federación Yo no sabía ni lo que era la EP Ni la WRPF Fue gente que me fue diciendo Vamos aquí Sí, fue por influencias Y toda la gente que conocíamos Competía ahí O sea No requería afiliación A ningún club tampoco Eso fue un puntazo Y la mayoría de gente de Cataluña La federación Yo creo que la más La que estaban metida en todo La WRPF Porque están en la IESC En el 3-2-3 Bueno, y hay unos cuantos más Los que organizan los claves Son de Cataluña Y bueno, fuimos a esa Tú fuiste en menos 75 Sí Que pasaban más hambre Que en Piratas o Malí Sí Bueno, entonces no Y yo iba a menos 90 Full pasado de la cuarentena Con 95 kilos Pajé 5 kilos en un mes Risas Y contrataste a Jordi Porque ibas a competir No sé Sí, para terminar el picking Y que me organizara El tuppering Vale, ¿qué tal tu competición? ¿Cómo te fue? ¿Nivel marcas un poco Para que la gente te conozca? ¿Tenías? ¿Eras subjunior? Sí Menos 75 Sí Porque en el WRPF y en AP Van cambiando las categorías de peso Pero bueno Sí, son ligeramente distintas ¿Qué sacaste? En squad hice 3 de 3 intentos Sacaste con 185 Bueno, pero yo estoy orgulloso De un aplauso a todo el mundo En banca hice 117 Tercer intento Y en peso muerto 215 Está muy bien total Te lo sabes seguro 517,5 No sabía Wills Estoy bastante seguro 370 y 6 Uno más que tú En esa competición Recuerden eso Yo sé que creo Si no recuerdo mal 210 en sentadilla 125 en banca 240 en muerto Y luego 250 en el cuarto intento Es una locura eso En el cuarto intento No sé 575 creo que tengo total No me la quiero jugar ¿Y qué te iba a decir? En la competición ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Era nuestra primera competición No teníamos ni idea Íbamos a darnos de hostias Con la barra A lo que hubiese O sea fue una locura Aprendimos bastante Fue una experiencia de la hostia Por eso ¿Qué es lo mejor que te llevas de la competición? Porque te vimos o tranza ¿Hay alguna fotillo por ahí tuya? Sí, sí, sí Me llevo al final la motivación Para seguir Para seguir Porque después de la primera competición Si lo vi es como lo vimos nosotros Creo que no tenemos ni idea No, no Pero que fue una competición Que la vivimos mucho los dos Y al final te llevas Que yo me acuerdo que tú Después de la competición Me dijiste Buah es que este año Porque íbamos a pasarnos el año out A ver lo que dices Vale Íbamos a pasarnos un año Sin competir Por el motivo que tú dirás después Bueno sí va Sí Y Ahí Sí Y dijiste Me acuerdo Buah es que este año Lo vamos a reventar En el gimnasio Sí, sí, sí Vamos a reventar las marcas A veces digo cosas De las que no me acuerdo Y la gente me lo echa en medio No lo recuerdo Pero seguramente sí Porque vamos Sí, sí, totalmente Hicimos bastante buen papel Para lo que hicimos Sí, sí, sí Y yo llevaba una progresión De 5, 4, 3, 2, 1 Y veníamos de cuarentena Y yo solo había entrenado un mes En un gym de pueblo Me partí casi esto Haciendo el gilipolle en peso muerto Es verdad Me rebotó mal la barra Todavía me duele Haciendo bíceps el otro día Me molestaba Empecé a hacer martillo Y fue mucha risa La competición estuvo bien Pero Sabíamos que queríamos Cambiarnos de federación Que eso luego va a ser Otro tema Y no nos ha importado Estar un año En el que has ganado ¿Cuánto estás pensando ahora? 85,5 O sea A día de hoy Está pensando más que yo Yo hoy he pesado 84,9 Fufi, gordo Creo que es la primera vez Que ha pasado esto en la historia Que yo pienso más que tú Y el primer día que estamos grabando La nueva sección del canal Chavales Aprovechad para suscribiros Si estáis viendo esto Seguidme a mi Instagram Seguidle a él Y todas esas cosas guapas Comentadnos ¿Cómo creéis que va vestido hoy el Saiko? ¿Que va de calconcillo? No, no lo sabemos No, no se ríe No, esto sería La hostia Me gusta Vale Competiste Muy bien Jaja Jiji Tú sois En Candragó Yo la verdad Que me harté Que flipas Me quise pirar Me fui con el Sergio Que ya lo conocéis Es el chico rubito de mis ojos Que a veces sale en los vídeos Pero antes de irnos Vino como una cuarentena muy tocha Después de la competición Y cuenta ¿Dónde estuvimos entrenando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestras vidas? Pues mira Estuvimos entrenando En esa terraza Que está ahí Que no se ve Y la vais a ver Porque obviamente Territorio privado ¿Y qué? Y mira Fue Realmente Una experiencia Increíble O sea Sí O sea En muy pocos metros cuadrados Vivimos muchas cosas Sí, sí, sí Al principio éramos Éramos cuatro ¿No? Y luego incorporamos Al 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 Carlos Sí, al final Y Buen fichaje Sí, la verdad que sí Tengo que pagar una cláusula Muy alta En un sitio Que no podemos nombrar Por razones obvias Pero bueno Sí Pero básicamente Que Teníamos el equipamiento Necesario para Te gasto un pastor En verdad Con las barras Fue una inversión interesante La verdad Muy interesante ¿La has amortizado ya? No creo que se amortice Pero está guay Molaría que lo que tienes aquí De esto daba otro vídeo Y haremos más vídeos seguramente Si a la gente le mola Y a ti también Veo que te está molando Sí, sí, sí Ya lo sabía Está sirviendo Contaremos más cositas Pero bueno Estuvimos entrenando en un ático En invierno En diciembre Hacía un frío de la hostia De noche todo No podíamos hacer ruido Porque estamos en un ático Y los pesos caían Me dejaba el lumbar Me dolía Maldito diámetro de los discos Tenía un cubo con agua Que no vaciaba nunca Y eso se llenaba de agua Y de guau Eso es verdad Yo entraba con encima Los patucos desde caldón Vaya frío pasaba tío Un día que Tú te acuerdas Hay como un día que fue Y también nos quedamos Descerrados en el ascensor Porque veníamos cuatro Que pensábamos casi 100 kilos todos Y en el ascensor Bueno lo voy a contar yo Yo hice la coña Como que saltaba De solo ponerme puntillas Y hice así Y el más Loquillo de todos Y encima que más pesaba Saltó de verdad Bueno nos quedamos ahí Locura Pero bueno Eso haría de otro costal Entonces tú te has quedado En el candrago Te has quedado siendo el rey O sea te has quedado solo Muy bien Muy hija Yo he ido al fin de par Dándome hostias con gente más fuerte Me ha venido bien Porque si ves gente más fuerte Yo creo que te lo tengo más en serio Fue muy bien para mi plan y esa Tú no lo sé Como llevas en candrago ¿Qué opinas de entrenar en un gimnasio En el que casi todos son abueletes? Que gente que ni entrena en serio ¿No se tira para atrás? A ver La parte buena Es que Como tampoco hay discos infinitos En el gimnasio Sí Que haya mucha gente Que no entrena con peso libre ¿No? Ni que mueve grandes pesos Permite que Yo y el Carlos Lo podamos hacer ¿No? Porque somos Carlos es igual a Saiko Bueno o sea Ya los Saikos Se llama Saiko siempre Saiko El Saiko y yo Lo podamos hacer Junto a un par de Amigos más ¿No? Amigos Sí ¿No? El Mario Claro El Mario No sé que decías algún rato Y digo wow Y entonces Bueno tiene su parte buena Y su parte mala Obviamente La parte mala Pues que el ambiente Deja mucho que desearlo Los bomberos Gente así Que te ocupa un día La maquinaria da asco O sea Pero ya no tanto por el nivel Sino por Por la intención De ir a entrenar ¿No? Y también por lo que hacen Que muchas veces No saben ni lo que hace la gente Ya 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 Yo me acuerdo que un día Tuve una revuelta con los Yajos Tío Por las mañanas Por eso Y ya te digo Tiene su parte buena Y su parte mala También fue bueno Que te fueras Y el Sergio Básicamente porque Es que si no No podríamos entrenar Doblé una barra Haciendo gilipollas Pero la doblé No podríamos entrenar Los dos a la vez Ya la putada El peso muerto Y como no tengamos El mismo día lo mismo Vamos mal Es por eso También tiene cosas buenas Tu gym Que yo en el mío A veces llego Y llego unas horas Tío Que veo una Madre de Dios Fauna Veo una fauna Que prefiero casi a los Yajos Que a lo mejor no encuentro Ni barra buena Que ves un wannabe Con 5 kilos por lado Haciendo el picoleto Tío ahí Y dices tío Déjame la barra Y vete tú A sacártela de eso Pero bueno No me quiero meter Con la gente Que cada uno Está en el nivel que está Que vaya entrenando Pero bueno Me toca un poco Las pelotillas Y más cuando estoy A punto de prepararme Para competir ¿Qué es eso? Vamos a competir Pero ¿Cómo me empezaste a llevar a mí? ¿Por qué me estás llevando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me estás llevando a mí? Al mismísimo Don Fufi Porque yo Para ver No me ha llevado nadie Nunca me ha tocado Nadie me ha tocado O sea yo ahora mismo Mi cuerpo es Intocable No me ha llevado nadie nunca Me lo he llevado yo siempre Nunca me ha molado La idea de estar ahí Con un entrenador Y dices tú Qué pereza Estar hablándole a un tío Pero ¿Qué ha pasado Cuando me estoy llevando? Di tu versión A ver Básicamente cuando No sé si me lo comentaste O lo vi Que ibas a empezar Una planificación Ya con vistas De la competición Y tal Después de mi verano Culturista Exacto Igual Y hiciste primero Un bloque Que lo acabaste Porque creo que hablamos Ahí Sí Porque yo te vi Que ya llevabas al psycho Llevabas a gente Sí, sí, sí Yo te conocía Y dije mira Empezaste a hacer un bloque Vale Que creo que no le encontramos Mucho sentido Al planteamiento El sentido del fufio Es mejorar Porque era igual De más en específico Hasta para ser un bloque De hipertrofia Ya, ya Eso me fue la olla Pero es que me gustaba Pero O sea Que era un bloque De hipertrofia Pero con vistas A competición ¿Entiendes? Exacto Entonces Nada Lo reiniciamos Te di un par de consejos Y tal Y a la semana Al final Seguíamos hablando Te seguía ayudando Por poniendo Los enteros en la web Y tal Es verdad Espérate Luego comentamos eso Pero Sí, pero al final Vamos Que te acabé Te acabé poniendo Un planteamiento De un microciclo De una semana De entrenamiento Porque veía Que lo que tenías Era un poco caótico Como la tienda esa De la maquinista Sí, igual Vale Era un poco Era un poco caótico Entonces Te hice un planteamiento Te moló Y ya te comenté Oye, si quieres Te lo puedo organizar Todo yo Sí, porque al principio Iba a ser 50-50 Sí, al principio Iba a ser 50-50 Es que yo de verdad Tengo la cabeza En otras cosas Ya a día de hoy Y si me puedo quitar La El trabajo O la Preocupación De estarme programando Tío Mejor Y más si es un tío Que sabe verdad Y que he confiado Y me ha ido bien De momento De momento No tenemos que estar Ya lo hemos metido En otros negocios Todos legales Ya veremos que tal Y estoy en mil vainas Y me viene de puta madre Uno, por delegar Porque te la has llevado tú Y dos, porque si me está llevando Alguien que sabe más que yo Y se preocupa Está muy bien Y llevamos 10 semanas 11 con esta Hemos hecho una mini toma De marcas Que hemos sacado Cositas han salido Dilo tú Que son tuyas 150 en convencional Sin cinturón Calladitos Y con hook Y con hook Estras 200 en high bar Sin material Ni rodillera Ni nada Que eso me gustaría Ver a alguien que lo pueda tirar Me gustaría Alguien que por lo menos Se lo ponga Con todo el cariño del mundo Y luego 250 en close grip Spoto Que está bastante bien 600 de total en variantes Pesando 85 85 un poco Y vamos al menos 83 Y está bastante guay La planificación esta ¿Qué te ha parecido Las 10 semanas? ¿Bien? ¿Mal? A ver El problema principal Que me he encontrado contigo Es que Tenías un rendimiento Muy ondulante Básicamente Porque No estás adaptado A los movimientos A las variantes De los movimientos De competición Más específicas Que me he pasado Todo el verano Y desde que acabé la plana Y me quité el cinturón Las rodilleras Hice convencional Nada de sumo Hice high bar Obviamente A ver El problema más grande Sin duda Ha sido el peso muerto Sumo con pausa Bueno Me cago con mi puta Porque Porque al final Esta variante La tuvimos que quitar En la séptima semana Creo Porque el rendimiento Era muy por debajo Del esperado Pero muy por debajo Y se veía que ahí No era por fuerza Era porque No estabas cómodo Porque debías volver A empezar a pillar un patrón ¿No? Y entonces Cambiamos Toda la variante Por una variante Más enfoca a nivel técnico A sentirte cómodo Abrir un poco el stack Yo te lo comenté Dije yo Pónme me algo Start vertical Totalmente Y creo que Por ahora Ha hecho bastante su efecto Joder Pues si Tengo de estimado 280 Que en mi dios Dirán que es una bolada Pero bueno Ya veremos Ya veremos Bueno Pero eso En todas las variantes Unos resultados por encima De los que yo esperaba O sea Tú el primer día Me dijiste Gerard Yo quiero 250 en convencional Y 200 en high bar En definición En definición Pero en definición No de 3 kilos Sino una definición Para bajar una categoría entera Exacto Y desde arriba Yo lo primero que te dije Que fue que No O sea Yo lo creo No contaba con los milagros navideños Que a veces pasan chaval No Es que La verdad Que Que iban pasando las semanas Se iba adaptando muy bien Y Y la última semana Di un cambio De que dijiste Wow Me estoy acojonando Y yo creo que todavía Teníamos semanas Para alargar el bloque A lo mejor Si Si Una semana Pero bueno Vamos a competir Pero Pero ya era un poco Alargar por alargar Porque al final El objetivo ya estaba Más que cumplido Y Así He cumplido Si 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 Y muy bien En general O sea El rendimiento Estuvo por encima El esperado En todo momento Bueno Sobre todo al final Porque te rascas el ojo Que parece que es mentira Y Y nada Muy contento La verdad Eso Me sorprendió mucho Porque nunca había llevado a nadie En una definición así Bueno Es definición lenta Y estoy perdiendo grasa Si si obviamente Pero el rendimiento Se está manteniendo Por mucho que sea limpia Siempre estando en déficit calórico Se entrena peor Que estando en superávit Yo lo más peor En los Ya no simplemente Por el cambio de peso Sino por el hecho De estar en En calorías negativas ¿No? Si Entonces Y habiendo estado de fiesta Muchas semanas Que el octubre no viene Ha sido El Tomorrowland Dos puntos Ha habido un corte El realizador Saico ha dicho Que paremos Eso ha sido una locura ¿De qué estamos hablando? Al final De la plan Y no De Si no Si de la planificación De que a pesar de estar En un déficit calórico Bastante potente Pues las expectativas Pues las expectativas Han superado mucho A las que yo personalmente tenía Tú creo que ya las tenías así Si Pero es que no son los que hayas sacado Esas marcas Sino que las has sacado con margen Eso asusta Y sin el material de competición O sea Vamos muy bien Vamos muy bien A ver que tal sale la competición Y yo te quería hacer una pregunta Tú vas a ir A menos 83 Si Yo voy a ir a menos 83 Quiero que Mirando la cámara Vale Esto va a ser una pregunta Hard De las duras ¿Qué piensas De que vayamos a competir En la misma categoría? Y no solo eso En la misma competición Obviamente vamos a ser La región de Cataluña Sino que aparte Seas tú el que me llevas a mí Y sea competencia Ultra directa Y Mismos años Mismo peso Mismo día Posiblemente A ver Uf Esto no se lo esperaba A ver Es la tibia relación Amor-odio ¿No? Porque por un lado Yo En un futuro Porque todavía no lo soy Me gustaría ser Ultra competitivo Pero Con el ultra Pero por otro lado Al final Que Fufi progrese Siento que yo también Progrese como entrenador ¿No? Y que Que va funcionando Todo lo que hago Y es un motivo de orgullo Al final Tanto por Por su parte Como por la mía Entonces No creo que Lo mejor sea ver a A Fufi como un rival directo Al menos a corto o medio plazo Porque a él le quedan Menos años de junior Entonces Él saldrá Él saldrá de categoría Y yo podré Seguir Por separado de él O sea Cuando Cuando papá se vaya de casa Saltas en el sofá ¿No? Exactamente Estamos Ya en Open Ya en Open Si llegamos los dos ahí Ya hablábamos Si yo no voy a estar vivo Con 23 años ya Pero eso O sea Está muy bien Porque lo que a lo mejor No ganas como No sé Como A lo mejor me ganas Yo que sé Cualquier vaina Los números no dicen eso Pero Pero sí Si Tiene sentido Pero Lo que no de esto Dices Hostia Estoy entrenando al Fufi No sé qué Te puede dar a conocer O sea Esta entrevista Vamos Yo estoy seguro Que a alguno lo va a ver Le va a molar como eres Como entrenas Y que lo has probado conmigo Lo estás probando con más gente Sí, sí, sí Está yendo bien Y el propio hecho De llevar a alguien de tu nivel Que no Al final eres la persona Que yo Que tiene más total Y más experiencia Entonces Siempre Es una fuente De experiencia Distinta ¿No? A las que son más accesibles Llevas a gente De todos los niveles Más o menos Sí Creo que ahora Más o menos abarco Casi todos los niveles Recién empezar casi gym Obviamente no llevo a nadie elite Vale Pero Sí, sí Bueno Pero yo más o menos A gente de De todos los aspectos De principiantes Sobre todo el aspecto De principiantes Te muevo muy bien Intermedio Puedo ser yo Intermedio creo que es Lo que más experiencia tengo Porque es lo que es el El psycho ¿No? El psycho es intermedio Dirías Intermedio Pero Por la parte baja Intermedio A nivel de planteamiento Del entreno Vale Porque a nivel de De experiencia y tal Él es más bien Un principiante Que está a punto Es el intermedio Más o menos Sí, el psycho La verdad que no sé No sé qué hacer en el gym No, pero está muy bien Está muy bien Me mola Sí, sí, sí O sea Está bastante guay ¿Y tú? ¿Qué tipo de metodología Crees que te expandirá Esta pregunta? Sé que es muy Muy loca hacerla Como pegar un tiro al aire Casi Porque yo entreno gente Pero sé que Todo el mundo que está metido En el power Hay como unas variantes Más que abogan Pues por meter mucho volumen En accesorios Hacer variantes raras Ser más inespecífico Y otras que a lo mejor Dicen Pues mira Hay que ser full específico El power es Banca Sentadilla Peso muerto Pues hoy haces banca Con el 90% La semana que viene Con el 92% En plan ¿Cómo lo planteas tú? A intentar ser Full power Hacer casi todo Como si fuera una competición Cada semana O más a lo Sé que son dos extremos Y que lo tuyo estará por la mitad Pero O ser más inespecífico Ganar volumen Ganar hipertrofia Y prepararte ya de cara A un largo plazo Y mejorar O sea ¿Quemar el corto O el largo plazo? Vale Aquí hay que distinguir Entre los niveles de la gente O sea ¿Qué quieres? ¿Que englobe? O sea ¿Que diga cada nivel? Bueno Más o menos Una forma general O sea Bueno Así en resumen A los principiantes No les meto variantes Obviamente Los principiantes de verdad ¿Variantes o...? No les pongo ningún tipo de variante Les pongo frecuencia Dos o tres De los movimientos de competición Hostia Eso No me lo imaginaba ¿Eh? Si hay que se a meter Close grips Y tempos Y mierdas Sí Pero principiantes Que ya tienen unas marcas mínimas Y llevan un tiempo Tienen un nivel técnico más avanzado A los principiantes de verdad Sí que es No les pongo mucho volumen tampoco Porque su mínimo volumen efectivo Es bajito Entonces con poca cosa progresan ¿No? Y también tiene la motivación Tú empiezas en el power Con las ganas de ser aquí John Hack Y te ponen El primer día Tempo High bar squad Y el chas Sí, sí Totalmente Al principio Sí que estoy muy a favor De la ultra especificidad Porque Vas asentando un patrón técnico Vas formando Eso La técnica Y tu perfil Como atleta ¿No? Y ser muy inespecífico ahí Solo puede hacer que Que empeores a nivel A nivel técnico Y al final Con cualquier cosa Mejoran Sí Es irrelevante Ponerle otra variante Ya te digo Volumen bajito Entre dos Muy Muy lad Un día Si es frecuenciado Son días a nivel de volumen Y otro día A nivel de hipertrofia Cada básico Y acaban Un bloque Cortito Sí Un bloque corto Sería la clave Con un abra Con una mini toma de marcas Sí Se estoy pensando Que lleva gente Que a lo mejor Los he podido recomendar yo Y que es ese estilo Es ese planteamiento Y está muy bien Y progresan muy fácilmente Así Sí Y en cuestión de semanas Que parece hasta mágico ¿No? Que progresen así Hasta dándole la rutina Más mala del mundo La de bomberos de Candaragó Esta gente va a mejorar El rembancas Sí, sí, sí Totalmente Se pone a trepar por la cuerda ¿No? Vale Pero si me dices Que haces bloquecitos cortos Entrenos así Facilitos ¿Por qué me estoy cada día Cinco horas en el gym? Bueno Si quieres te pongo Los bloques cortecitos A ver si progresamos Te pregunto por mí Por mi madre Y por mi salud mental Vale A ver A la gente de más nivel En tu caso Te puse tanto volumen Que lo sepas Y que quedé muy constante Muy constante aquí Que fue porque Tú de tu plan inicial Que yo te la cambié ¿Te acuerdas? Te acuerdas Tenías un volumen ya demencial Y yo te quise mantener el volumen No sé si te acuerdas Pero que soy culturista Y él también me dijo Que no se lo bajara a poder ser Que me acuerdo perfectamente ¿Vale? Luego cuando te Luego empezó la uni Si te ibas a atascar Pues te lo bajé un poquito Al final Pero bueno Básicamente Y el planteamiento Que hago gente más avanzada Básicamente Depende de la fase Si tenemos competición En 10 semanas Pues hago lo que he hecho contigo ¿Has llevado a alguien Que haya competido? No Tú eres el primero Qué bonito Hostia qué bonito ¿Eh? Aquí queda dicho Y entonces eso Pues hacemos variantes Y según como Progresen Yo pienso con una idea esa ya Pero según como progresen Las llevo por un lado o por otro También si es una variante Más técnica O más a nivel de De fuerza ¿Vale? Porque un tempo Por ejemplo Es muy técnico Y es fácil trampear O una pausa larga ¿No? Psycho A ver si hago una rep Dura 3 segundos ¿Eh? Uy, uy, uy La vida La vida Si es un realizador Sí, pero Lo me pude Y eso Y luego Pues haremos un Un bloque de volumen Que estamos ahora En una semana puente Que es Una semana Digamos Para valorar el rendimiento Que hay en los básicos De inicio Para yo saber Por dónde tirar ¿No? Que normalmente Una o dos Por lo general Según base al nivel Se tiende más a meter Dos Pero como tampoco Sabemos las semanas Que tenemos Igual Es una locura Igual nos conformamos La competición es Febrero-Marzo Febrero-Marzo Ahí os apañáis La EP esto No sé No me mola Porque no lo he dejado muy claro Es que es curioso Porque todas las competiciones Casi todas Y esa justamente Eso no lo entiendo Toco un poco los juegos Y más cuando tienes que programar Porque La gracia está en Dar lo mejor de ti Un día específico No vas a estar un mes Dando lo mejor de ti Porque es el día de la competición Y una semana más Una semana menos Te puede hacer variar mucho El rendimiento Pero bueno Así que ya veremos Qué tal en ese momento Veremos qué tal va Tu trabajo como entrenador Que lo veremos En la plan Bueno En la competición Y claro Te voy a decir que Mucha parte del trabajo es tuyo Pero tú tampoco haces magia Tú pones la programación Tú pones los kilos Tú programas Pero luego es el chaval El que tiene que cumplir con el entreno Dormir las horas que toca Comer como tiene que Claro Eso es de toda la vida Al final El merito también va En su mayoría En su parte Al final El que queda primero En el campeonato de España No es el entrenador Es el atleto Muchas veces Se nos hace parecer eso Me da a mí la impresión A ver Obviamente para el entrenador Siempre se debe sentir bien Debe ser un orgullo Porque al final Claro Bueno Pero más allá de eso Por el simple hecho De que Lo has hecho bien Como entrenador Obviamente el atleta Es quien tiene que Apechugar cada día Y cumplir con lo pautado Voy a decir una cosa Que Llevar a un Usain Bolt Y ganar Es muy fácil Pero yo creo que Lo chungo es Coger a un A un chaval cualquiera De gym Con una genética Medio mala Y hacerle estar En un nivel Bueno Yo creo que es Ahí hay más mérito De entrenador Que llevar a un Usain Bolt Yo creo A ver Si consigues conmigo Marcas buenas En la competición Ya se puede ver Venir Porque tío Yo ya llevo Más o menos Buen nivel en el power Y tal Pero si enganchas A un chaval De estos que está empezando Que no sabía hacer banca Y lo acabas en dos años Tirando 200 No sé cuánto En peso muerto ¿Qué tiene más mérito? A ver Es que simplemente Para mí Son casos distintos ¿No? Es incomparable Porque cada una Tiene su propio mérito Tiene su dificultad Tiene X ¿No? Tiene obviamente Su parte Más fácil Entre comillas Que alguien más Intermedio avanzado Está más Formado ¿No? A nivel técnico Por lo general Que siempre Se le pueden hacer Pecados cambios Como ahora que estamos Probando introducir El drop en la banca O en la low bar ¿No? Entonces Tienes menos margen De maniobra Con alguien Con alguien más avanzado Claro Pero con alguien principiante Sí que al final Se hace al entrenador ¿No? Que se amolda un poquito A lo que A lo que tú le digas Obviamente Tú siempre miras No le pondrás una técnica Predeterminada a todo el mundo Sino a nivel de De los segmentos corporales Ves Si tendría que tener Un stand más abierto Cerrado Un agarre Tal Según el peso La altura Pero es completamente distinto Pero sí Igual al final Alguien que empieza desde cero Y acaba con Con X nivel Pues No es que tenga más mérito Pero sí que tiene más Más manejo de variables Sí Eso está interesante Y más Más recorrido al final Porque Yo si ahora te llevo a ti ¿No? Desde hace semanas Te estoy acompañando en el En el recorrido La segunda mitad Digamos La primera mitad ya está hecha Sí Claro Ya tienes una cierta parte quitada Cambiando un poco de tema Que no lo hemos comentado Pero es que imagínate Que ahora hay un chaval Que dice Buah tío Un chaval este Con la camiseta de SBDS Que sabe de De entrenar Eh ¿Cómo llevas tú a la gente? O sea Te viene un tío Te habla contacta Y dice Oye tío Quiero que me lleves Eh No sé Me ha gustado Eh Me atraes ¿Sabes? Quiero que me lleves Es un chiste ¿Vale? Eh ¿Qué haces? ¿Qué plataforma usas para Llevarlo? Eh ¿Cómo es el contacto? ¿Qué haces para trackear un poco Sus entrenos? Cuenta un poco Cómo es tu forma de trabajo Básicamente Que esto es algo que Que está muy difundido ¿No? Al principio Se hace la típica llamada Tal Videollamada Si es posible Mejor Sí Para que haya al final Un contacto más Más estrecho con la persona Y yo tengo siempre Una lista de preguntas Eh Que son unas veintipico O así para Hostia tío Que lo grande Se está en esta actividad Chaval Para Para tener en cuenta La mayor cantidad de variables Sí Posible Obviamente hay veces que 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 son variables Que ni tienes en cuenta Muchas veces Porque a veces son irrelevantes Pero Siempre hay el típico caso Que Que puede ser un poco extremo Claro Imagínate que el chaval Le duele la rodilla Y no le da importancia Coño Dilo Porque a veces te voy a perder aquí Perfectamente Seis de Dominante de rodilla Y te vas a hacer Pueblo a ser más siete Que ahí no me puedo mover Perfectamente Entonces Bueno Hacemos la La videollamada Y bueno Le digo Después de las preguntas Le hago como un perfil De atleta y tal Veo de donde viene Lo que Lo que quiera hacer Etc Y luego le comento Pues mi Mi forma de trabajar Lo que Lo que le pediré A nivel de cada entreno O sea Van a Etc Le digo que Que se haga una cuenta En En RTS Que es donde pongo los entrenos Que no Mucha gente lo usa Que lo he pensado Yo creo que sí ¿No? Es que Estaba difundido un PDF Un Word Te lo mando Y ya me lo rellenas Sí Pero ese lo veo más cómodo Sí Personalmente No entiendo Cómo hoy en día Hay gente que todavía usa Intransigentes Te estoy viendo No Pero Igual les funciona mejor No lo critico Pero simplemente Lo veo como algo Más cómodo Tanto para el entrenador Como Está todo puesto ahí Como para el atleta Al final Has tenido 80 hojas De documento De Word Y en realidad Es un calendario Que lo van mirando Es mucho más como Un diario de entrenamiento Mucho más visual Donde se puede ver Una progresión Además te hace Sus propias gráficas Que la mayoría No las entendemos A ver Son sencillas La mayoría Pero Que calcula el RM Estimado Que eso es una locura Eso es más por Ya por gula Casi Pero sí Es mucho más completo Sí Y al final Es algo Hecho por Por gente Que sabe A ver Por Bueno No tienen nombres Pero por gente muy top No sabemos O porque no Pongo nombres Bueno Al final No dan igual Los rusos Sí No dan igual Yo cada vez que pongo Una foto en historia Del RTS La gente Buah Que página Siempre cae alguno Unos cuantos Y que página es Tío Que es esto ¿Sabes? Sí, sí, sí Es de pago Es una app Ya Y claro Es una página web Gratis Para ti Tu entrenador Tu entrenador La gracia es que te lo pone Bueno Lo que haces tú Me pones el entreno Yo lo que hago Es te relleno El RP De las series que me marcas Y bueno A partir de eso Pues tú vas programando Y ya es otro A partir de los vídeos También También de los vídeos Que por cierto Tengo que colgar unos cuantos Porque no quiero que se me haga aquí Mucha bola Y yo creo que Está bastante bien Es la mejor forma que hay de trabajar A día de hoy de Power A nivel online Porque luego si vas presencial Pues obviamente mejor A ver Seguro que si rizas el rizo Puedes hacer un super Excel Que esté programado De tal forma Que sea Tres veces mejor que RTS Pero Es muy cómodo Y cuando llevas a mucha gente No puedes tener 80 Excel Igual eso te da una mejora Del 0,1% A tu nivel Mejor enfócate En lo básico Que sabe que ha funcionado Que en poner La celda del Excel De color Fosforito guapo Porque No tío Siéntate Lo que es importante Que es al fin y al cabo Es matarme a buscar Cañonazos Esa mejora Como nos gusta Matarme a buscar Cañonazos En industria Fufi Os recordamos Que os podéis suscribir Y que os sigáis Y que me sigáis a mí Y a Carlos Saico también Como nos invita por aquí Estamos todos Los Saico Lifts Buah es que hay cosas Que ya se han tenido Algún día la luz Si queréis al Saico Comentadlo Haz un loquillo Lo comentará por ahí Saico aplaude Para que se vea Que está en vivo Y sigue grabando todo bien Hacemos pausa Para ver que esto Se esté grabando Y seguimos con la entrevista Porque nos queda La última sección Más cachonda de todas Vale Esto está grabando Sí Llegamos esta cima de locos Sí Está muy bien Llevamos una A ver es que Si son temas que domino No hay problema ¿Sabes? Pero creo que me río demasiado No sé Es que el Fufi Oye Haces unos comentarios Me de mierda ¿No? O sea Creo que no había escuchado Peor en bromas En mi vida Cabrón Caótico De la vacilista ¿No es el de la vacilista Tío? ¿En serio? O sea Que se ha transformado Chaval Que cuando empezó Se ha transformado Porque soy así Los vídeos Sí Mola Vale Después del parón de selecciones Y bueno Ya lo habéis conocido Un poquito más Ya sabéis que en Industria Fufi Somos un poquito trapellas Y entre maliats Y vamos a hacer unas cuantas Preguntas random Dolientes Como las anteriores Tampoco sabes Ni por dónde te vas a meter los tiros Pero bueno Si haces power Intuyes Te voy a preguntar de power No te voy a preguntar si Lewandowski se merece el balón de oro Te voy a preguntar Sobre cosas de power Evidentemente Bueno Caerán preguntitas Si queréis que haga preguntas más random Para los próximos vídeos A lo mejor Pues un día antes de hacer estos vídeos Pues diréis Oye ¿Qué queréis que le pregunte al chaval O chavala que venga? Ojo que he dicho chavala Que puede que venga aquí alguna mujer Y que pise Y te lo agrada Si hay suerte habrá contacto Y bueno Empezaremos con las preguntas random O vivientes Esta es la sección guapa La que la gente va a decir Uff Y en la que tienes que salir bien airoso Porque puede que te caiga hate Te caiga amor Como a mí en TikTok Y la primera ¿Por qué? Gerard Moya Cambiaste De WRPF A EP Vale Sin insultar Me esperaba algo mucho más Tranquilo que hay más preguntitas Vale Sin insultar eh Bueno Para empezar Quiero decir que es el mismo motivo Por el que tú has cambiado Vale Así que consideraré Que hablo por los dos Fua Depende de lo que digas eh Vale Básicamente Fufi y yo Pensamos lo mismo A nivel de que Queremos una federación Donde Se pueda Ser competitivo Siendo natural Vale Igual a corto plazo no Pero más a medio largo plazo Eh Queremos intentar ser competitivos Bueno Tú no sé si a largo plazo Pero a mí me gustaría Me ha soltado Entonces Eh Tenemos que ir a una federación Donde podemos asegurarnos De que Si Asegurarnos parcialmente Porque obviamente No todo el mundo pasa controles Como Como es lógico Pero bueno No hay pasta Queremos pensar que Todo el mundo es natural Ahí Si Entonces Por lo menos Más naturales Si Entonces Ese ha sido uno de los motivos Otro de los motivos Pues a nivel de De seriedad Eh El día que competimos En la URBF Fue una experiencia increíble Pero Sinceramente ¿Cómo estaba la zona de calentamiento? Bueno No, no, no A nivel de zona de calentamiento Estaba muy bien Sí, sí, sí Estaba muy bien El equipamiento Las barras Todo Discos Había de todo Genial ¿Pero qué te refieres? Me refiero más a que Había una botella de whisky Por la esquina Joder Pero bueno Eso es como Yo eso no lo veo mal A mí no me parece mal Cada uno Tú te imaginas En una competición De 100 metros lisos Los atletas Bebiendo Un shot Antes de Antes de la carrera Un shot A ver Pero es que Yo creo que Te estás equivocando Las olimpiadas Luego haces una carrera De 100 metros del barrio Y hay un pavo con cerveza Con un pedazo de barrigón Obviamente No te diré que no Pero yo si voy a Para la competición Que te parece un mal detalle Sí A ver Que aunque esto hubiera sido Ni hubiera estado Sinceramente a mí Me da bastante igual Me da bastante igual Pero me gusta ver más Una imagen de seriedad Te gusta una imagen Más olímpica Exacto Vale No nos metemos en ese tema Pero sí Y Pero vamos Aunque no hubiera estado esto Básicamente por el hecho De que De competir en En una federación Donde Estás en igualdad De condiciones Siempre Si quieres ser competitivo Sí Y yo creo que un punto Que más me Me ha tirado para adelante Es que por ejemplo Tu vrpf Parece que diríamos mierda Pero yo no pasé Súper bien Y para pasártelo bien Yo creo que es Incluso mejor que en AEP Y va a hacer amigos Probablemente Puede ser No lo sabemos todavía Exacto Y iremos a AEP Y iremos Pero por ejemplo Yo competí solo O sea Yo era el único De mi categoría De subjunior menos 90 Tú habían dos o tres chavales Pues tío Tampoco hay un nacional regional Que eso es lo guapo De la AEP Que puede ser como escalando Y decir Me he clasificado para el nacional Me voy A Toledo chavales Todos son nacionales Sí Todos son nacionales Al final cualquiera puede participar En cualquier Internacionales Bueno Tienen internacionales Sí Pero Sí bueno Vale Era un regional de Cataluña Eso Porque la gente que vive en Almería Y tal No se iba a ir a Pero vino gente de todas partes Claro Sí 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 Vino gente De todos lados De todos lados Vinieron O sea Vinieron hasta casi a Andorra Diría yo Algún privilegiado Probablemente Que no sé por qué Viene aquí a bajar No sé Yo creo que en AEP Veremos qué tal Nos va a gustar más Yo creo que si probamos AEP Igual a nivel de experiencia No impacta tanto ¿Vale? Porque lo otro era más Pero ya somos más conscientes De lo que está pasando en AEP Sí Totalmente No va a ser la primera vez De la primera competición De la ilusión Si yo acabé llorando Tío Cuando tiene el récord No lo doy Me acuerdo Me acuerdo Si los habías fallado tres veces Buah Qué recuerdo Me ha dado usted Te metí por cierto Sí Sí Eso fue muy locura Pero bueno Veremos en AEP Yo creo que Una vez probemos AEP No habrá cambio Porque Ya hubo los RPEF A no sé que Sinceramente Nos metamos Que no nos vamos a meter Yo por lo menos A priori no es la idea Uf Madre mía Lo que acaba de decir el chaval Yo no me voy a meter Ni de coña O sea Te dejo el power ¿Tú qué harías? ¿Dejar el power o tomar? Ahora mismo Es que no No estoy dispuesto Yo de verdad Dejaría el power A tomar Si me dicen O sigues tomando Bueno Y yo no lo Ni a largo plazo Lo veo sinceramente Pero como yo no sé Cómo seré aquí cinco años ¿Me entiendes? Sí Ya yo tampoco Es lo típico Que nunca Cierras del todo la puerta Porque yo qué sé ¿Sabes? Pero que no A priori no Yo creo que De aquí cinco años No estoy haciendo power Yendo al gym A cuidarme Sí Pero power no lo sé Es que demanda mucho tiempo Y como no tengas la energía El tiempo y las ganas Que ahora sí que tengo Yo creo que no Pero bueno El tiempo que esté Lo voy a disfrutar Como un nano Tú no lo sé Tú te veo muy puesto Sí Yo creo que Siempre que digo esto De que lo voy a dejar En un largo plazo La gente me tira Oh pero qué dices tío A ver yo a priori No tengo idea de dejarlo Pero a ti siempre Llevas diciéndose el culturismo Cada fortre Pero me mola Así Mi posecita Mi brazo Así que bueno No pero Está de puta madre Quería hacerte una pregunta Bueno Quería hacerte Quería hacerte unas cuantas Estamos hablando ahora mismo De competir ¿Vale? Tú Cambio de categoría No tienes pensado hacer ¿No? A corto plazo no ¿Tú quieres ser a 93? ¿Quieres pesar más? O sea Medimos los dos 1,70 A largo plazo Sí 1,70 Siendo optimistas Siendo optimistas Un buen día Una desviación No vamos a ser pesimistas En el primer podcast del canal No me digas eso ¿Qué te iba a decir? Preguntas random Se me ocurrió una Pero se me olvidó Así que bueno Si se me vuelve a venir ¿De la categoría? No, era otra cosa De la categoría Es una pregunta Para ver si me venía a la mente La otra Pero he visto que no ¿Qué música escuchas para entrenar? Porque está muy común Visto en el power rock and roll Metal Dubstep Yo sé que escuchas Lo que escucho yo Sí Básicamente Ya lo sabemos los dos O trapo reguetón Principalmente los que tú escuchas O sea Anuel El primero Obviamente Pero también J.Corten Mike Towers Has dicho los mejores Pero Vario Vario mucho Tengo de todo en el móvil Hasta tengo openings de anime O sea El psycho lo sabe Que tengo openings de anime Es que una vez me coge los cascos Se puso a escuchar Y digo ¿Qué es esto? Porque sonata con Titan ¿Sabes? No, tío Eso ya es muy locura Bueno, pero Pero si motiva, tío Todo vale, ¿no? Como si te pones a La quinta sinfonía ¿Sabes? Hostia, no sé No sé Vale Otra pregunta que se me ha venido ¿Qué marcas esperas llegar a sacar en tu prime? En tu momento más largo de tu vida Si ya sé que Guau, es que no lo sé ¿Qué te gustaría sacar en tu Y me retiro? A ver Siendo optimista Si voy a largo plazo Contando que voy a subir de peso y tal Que mi idea a largo plazo Estar en menos 93 Es que A ver Igual es muy mal Dilo Yo en mi vida En mi vida quiero 300 de squad De muerto no lo tengo muy claro Igual 399 No, a ver Entre 320 340 O así Me parece poco Comparado con la squad Que has dicho, ¿eh? Pues Tampoco sé qué decirte, ¿eh? Si te fijas al nivel de De menos 93 Más o menos Las squad A ver, siempre es el típico De peso muerto De peso muerto que tira 360 Pero bueno Y después de banca Lo tengo muy claro La banca 200 200 Sí, hostia Es muy tocho, ¿eh? Obviamente 200 No tengo dudas No tengo dudas Sema, es que ya serían cositas top A nivel internacional No tengo ni puta idea Cómo estaría eso A nivel internacional Puedes irte a un mundial No sé Si está en Estados Unidos, ¿no? Pero un europeo Como el que se ha hecho ¿Veis compitiendo en un europeo? ¿Algún día? ¿Alguno de los dos? Totalmente Vamos Totalmente O sea, yo no tengo dudas De que llegar a eso Ojo, ¿eh? Puede ser a muy largo plazo Pero llegar a las acciones auténticas Puede ser a muy largo plazo Pero llegar a Hostia, sí Yo creo que sí, tío O sea, tampoco Bueno, tú, no sé Diciendo que aquí 5 años no Bueno, pero Voy al junior Yo sí puedo ir A lo mejor voy Pero vamos Tampoco me Tampoco me llena aquí De satisfacción ir Porque Es que no es ni Tomarte en serio Es un deporte Es un evento No entiendo, no entiendo Pero yo lo veo como Algo a lo que aspirar Yo creo Que a largo plazo Me acabarás superando tú a mí Porque Bueno, si lo dejas Si lo dejas, sí Bueno, pero No sé, o sea Yo te platico más Con más proyección A nivel de seguir dándole Y seguir dándole Y a lo mejor Tengo más predisposición Que tú a estar fuerte Creo Pero si tú no lo haces Es porque no quieres Bueno, tampoco soy Julio Pero Bueno, buenas condiciones De esto de decir Bueno, vale Para el power Más o menos tengo Porque tengo Extremidades cortas Tú también A vos Sí O sea, tenemos unas proporciones Muy similares No sé No sé si el que haya hecho Karate pequeño Hasta los 18 fluido En algo de fuerza Tú que has hecho Taekwondo un poco Karate ¿Hiciste karate? Sí, sí Ya lo sabías Pero Pero que cinturón eras Eh, al marrón ¿Llegaste a marrón? Me encanta Y llega negro Bueno, pues llegaste a marrón Regalado Me encanta Y luego tenis Y inglés También hiciste Bueno Seguimos con Con preguntas Quiero que digas Lo mejor tuyo Como atleta Y como entrenador Y luego Cuidado que vino peor Una cosa solo Lo primero que tenga en la mente Cuanto menos te lo piense mejor Como atleta Sí No me salto un entreno La constancia Casi Casi que eres N-word No la puedo decir Pero no la de color de pino Color de Que es muy Si me toca esto Esto Sí, sí, sí Yo totalmente O sea, obviamente Si un día Me encuentro mal Hago el vasco y piro Pero mínimo O sea Porque Pero Paso muy Muy pocas veces Y Yo, bueno Ya lo sabes Los jueves tengo un super entreno De cinco horas Y me lo Me lo hago entero No me salto Ni la rueda abdominal del final Y como entrenador El psycho sí que le se da salta Sí, el psycho O sea Yo llevo más de un año Sin saltarme en un entreno Muy bien Como tiene que ser O sea, tal cual Claro ¿Y tú crees que puedes pedir Esta disciplina A la gente que llevas? Yo intento pedir La máxima disciplina Que pueda Que diga la verdad Exacto Pero Pero si un día Hay que desplazar un entreno Siempre intento Si no puede entrar un día Desplazárselo Si no se puede Sí Se intenta juntar Si no se puede Pues ya Ves Decías Si repetirlo la semana que viene O sobrevaparlo Y pasar de él Pero Pero yo Intento que sea Lo máximo posible Porque a mí Yo Igual que a nivel de entrenamiento Yo me motiva A ver progresiones Ver Que me lo tomo en serio Y tal A nivel de entrenador También me motiva Que con el atleta Se lo tome en serio ¿No? Claro Cuanto más te impliques Él Más se implica Exactamente Esto es Esto va Es cosa de los dos ¿Sabes? Chaval Ni te manda foto Ni te rellena RTS Ni te hace nada Totalmente Ando de joda ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Un poquito más de seriedad Ando tomando Ando tomando No tomes tanto Tío Seriedad ¿Sabes? Pero bueno Yo creo que Y como entrenador Que diría que lo bueno Que eres flexible Yo creo que eres muy Tío Que te vuelcas En la persona O sea A mí Yo No sé Pero tío Lo haces todo como Al dedo Creo que vivo mucho La película del powerlifting No O sea Creo que 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 lo vivo igual que el atleta Prácticamente a nivel de que Si se hace un logro Lo vive Lo vivo totalmente O sea Es que es una gratificación Como si fuera casi mío ¿Me entiendes? Que bien No, no Pero Pero de verdad Que para mí Es muy gratificante Y me alegro Me alegro mucho Cuando pasa algo así Porque Eso es que los dos Hemos cumplido Que Que lo hemos hecho Compenetradamente ¿Sabes? Y Y lo hemos hecho bien Los dos Claro Hemos tirado por la dirección Que había Y ya sé que has dicho una Pero La otra que también te diría Que creo que está un poco a la par Es que creo que soy muy Flexible y adaptable Ojo, ¿eh? Como persona también A nivel de entrenador ¿Vale? Porque creo que soy capaz de adaptarme a casi cualquier situación ¿Es un buen entrenador? Sí, sí O haces esto O Fallas en sentadilla Tienes mala genética de piernas No Obviamente Pero creo que soy capaz de adaptarme Y de De buscar siempre alguna alternativa, ¿no? Del problema del tipo que sea Ya sea a nivel técnico Ya sea a nivel personal A nivel de De tiempo Creo que Creo que te das cuenta De que no siempre tiene la razón Y que tiene que escuchar a la atleta Sí, sí La verdad que Sobre todo últimamente Me estoy dando cuenta Que a veces Intento Imponer demasiado mi Mi opinión, ¿no? Y Últimamente Sobre todo Porque empiezo a llevar a más gente Y tal Y Y de vez en cuando Alguna discrepancia, ¿no? Y Y siempre va bien Sí Darte cuenta de que A veces Es mejor Ceder un poco Sí, siempre Porque aunque tú lo veas peor A nivel de programación Igual a nivel Mental Mental Del atleta O a nivel de comodidad Simplemente Puede beneficiar A la programación Totalmente Sí, yo creo que es eso, tío Y como cosa mala que tengas De atleta Y el entrenador Porque el entrenador Cosa mala es que Siempre va a ser A ver, no creo que pueda decir Nada malo de ti Pero A ver, seguro que la encuentro Bueno A ver Vamos a buscar A la atención Digo De atleta ¿Vale? De atleta Un atleta que se pide Que cumpla Y ya está Me exijo demasiado Creo yo O O me lo Me lo tomo igual Demasiado en serio A veces Yo te he visto con algunas planes Y decir Es que quiero meterme más, tío Es que no me dejan No sé qué sé cuánto O rayarte Porque quiero meterme más peso No, o sea Yo Yo cumplo Eso no Sí, pero luego vas todo el rato No, no, no No, no, de verdad que No me rayo por eso A mí El Jordi me pone que a X cosa La hago Ya está O sea Yo soy un robot A ese nivel Bien Totalmente Y Y aunque Esté en 197 ¿Me entiendes? Y quiera 200 Porque me motive más O algo así Me da igual Vale Te refería más al ejemplo De por ejemplo Estás mal O igualmente Fieres en la cama Me voy igualmente a hacer el básico Como pueda No, me refiero más al nivel de que Si en una planificación No progreso tal y como yo habría querido Pues No me frustro Pero digamos que digo Joder, creo que podría haberlo hecho mejor ¿Sabes? Bueno Siempre veo algo A mejorar Algo a mejorar Pero que realmente muchas veces no se puede mejorar ¿No? Porque depende Somos humanos Exactamente Exactamente Y yo creo que tanto Jordi como yo Hacemos un gran trabajo Y entonces Bueno Hay planificaciones que se acierta más y menos Como en todo Entonces bueno Yo creo que no te voy a dejar fallar También te digo Esperemos Y como entrenador Lo malo que tienes Como entrenador Bueno Es lo que he dicho Lo que he dicho antes De malo, ¿eh? Que Sí, sí, sí Que Que normal Pero hice demasiado mi Mi voz y voto, ¿no? Vale A la hora de planificar y programar Ah, te he preguntado, ¿no? ¿Qué? ¿Te he preguntado esto? ¿No? Ah, ¿no? Me has dicho lo que te he dicho antes O sea, te lo he dicho Pero Vale, vale Sí Estamos hablando de otra cosa Bueno, pero a mí me voy a llevar a la gente Y no se dar cuenta Sí, sí, sí Es un mundo Y Y eso Muchas veces pues me cuesta Aceptar cosas que realmente Para planificación no tienen Sí No son lógicas A nivel de De optimizar el rendimiento Vale Está muy bien Yo creo que Está bastante bien De pros y contras O sea, si alguien lo quiere comprobar Que hable con él Le contrate o lo que sea Está empezando No es que esté aprendiendo Porque ya tiene conocimientos Pero bueno Está aprendiendo a llevar El contacto con la gente Empezar al prueba y error Que cuando estás empezando Es normal O sea, no le puedes exigir lo mismo A un entrenador Que lleva cinco años de experiencia Con un chaval Que sabe a lo mejor Más o menos Lo mismo Pero todavía le falta El trato con gente Entonces si queréis Empezar Crecer a nivel de atletas A la vez que él empieza a crecer A nivel de entrenador Pues yo os animo a todos A hablar con él Yo que sé Preguntad de cualquiera De vuestras dudas Sin ningún tipo de Yo que sé De interés Sí, sí, sí Totalmente Oye tío Los que me vienen a mí Me dicen ¿Hago mila tiene que al peso muerto? Seguro que él Os va a responder Mucho mejor que yo Y os va a dar mejores consejos Luego ya Si queréis Que te entrene o no Es otro tema Pero a nivel de dudas Tú estás totalmente abierto Tienes la cuenta de Instagram Sí, sí O si no Me pedís a mí Y os la paso Y bueno Vamos a ir a otra pregunta Después de este Parón Sí, quiero Quiero dejar Quiero dejar claro que Que aunque Fufi insista mucho De que no lleva mucho tiempo Y tal Mirad al propio Fufi ¿Vale? O sea No van mal las cosas Y se puede progresar Sí No, no hago más Me refiero a que hay gente Con Sí, sí Que hay gente que lleva Ya a lo mejor Sí, que lleva muchísimos años No tiene lo contrario Que hay gente que es muy top En España Pero Pero que eso no significa Que yo no te pueda hacer progresar ¿Me entiendes? Sí, sí O sea Te he dicho que no tiene que ver O sea Ir pillando a un hombre Sí, sí, sí Totalmente Y a medida que vayas teniendo gente Y boca a boca Solo quiero dejarlo claro Por si acaso Yo no he entendido Sí, sí, sí Lo he explicado O sea Tú creo que sabes Sabes programar Estás empezando a llevar gente Hombre, si tú estás confiando en mí Claro O sea, si yo de verdad quisiera Le digo Guau, quiero pillar un trabajo Porque yo soy el mejor publicista de España Pues pago a otro Pero me apetecía dar la oportunidad A mi colega Que se lo está currando Se está esforzando Y si de verdad No confiar en él No lo hubiese pillado Porque la verdad Que aparte del rendimiento También está la salud Y obviamente Si me ponen a hacer cosas Que me van a hacer daño Pues mi salud Subiese el jodillo Y yo confío en él Está yendo la cosa bien de momento No tengo ninguna queja A priori Está yendo todo súper bien Y nos hemos adaptado Ante los problemas Que han surgido En el camino Tengo una semana de examen ¿Qué hago? Tengo no sé qué Pues también tengo que decir Que soy una persona Que cumple bastante Sí, sí, sí A ver No esperaba menos de ti También te digo Qué guapo Qué bien Luego tenemos besitos Está muy bien Y eso es Yo también pongo de mi parte O sea, no creéis que Me programáis Hace las cosas mágicas Yo me paso en el gym 4 o 5 horas Sí, sí Salen de fiesta Y al día siguiente Vamos a entrenar igualmente Joder, vaya imagen Sí Me voy a dejar la fiesta Hasta que no compita Y hasta, gatita Dejadme en paz Pregunta random ¿Tomo suplementos? ¿Sí o no? Sí Marca Y código MyProtein Código PsychoLift ¡Hala! ¿Qué dices, tío? No Código FUFI Chavales, desde el link Desde el link ¿Qué es lo importante? Exacto Estamos muy, muy positivos A nivel de España Con Influencer Es la mejor marca Porque me pagas Pero de verdad Tú la tomaste de toda la vida Creo Sí, sí O sea, no es por publicidad Y estoy viendo ahora mismo ahí Sácalo, Psycho Sácalo Estoy viendo ahí El bote de MyProtein De esto que es A ver instantánea Bueno El pastillero El pastillero de MyProtein Yo también tengo el mismo Quítale la etiqueta Que, tío, me voy a guardar Es que es nuevo Es nuevo Vale Con el código FUFI se ha comprado esto Yo que sé Yo creo que va bastante bien Pero lo voy a poner aquí para no estar Y, bueno, eso Momento avance Publicidad Ya, para acabar la entrevista Que se ha quedado muy larga Pero me lo estoy pasando muy bien Y podría estar haciendo esto Dos horas más Sí, la verdad Se ha quedado muy bien Se ha coqueta el público Perfecto ¿Cómo está la grada? Perfecto 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 Parece la moneta de la suerte ¿Eh? Parece ya la moneta de la suerte Última pregunta Y esta quiere que me respondas De verdad, tío A ver Yo no entiendo una cosa, ¿vale? Tú ves un tío que Entrenas Estaba muy seria, ¿eh? O sea, no es Verrando, pero de verdad Tú entrenas de verdad Entrenas de verdad En serio Te graban los entrenos Y tú intentas trackear Todo lo máximo posible ¿Vale? Entonces, mi pregunta es Y atenta a la grada Porque esta va a ir fuerte Psycho, atenta a la reacción, ¿eh? ¿Por qué? Si estás tan en serio Con tus entrenos No te compras un trípode Para grabarte los vídeos, tío O sea, este pago Utiliza y esclaviza Al parapsyco Para que le grabe, tío ¿Por qué no te compras un trípode? ¿Por qué? Quiero una respuesta A ver El método de pago Que tiene El psycho conmigo Es Grabarme los vídeos Para subirlo Que no está mal También te digo O sea, es una oferta de la hostia No se puede quejar Y eso siempre será así Vale O sea, no es por No es por pasta Es porque Quieres que el esclavo Obviamente Coño, un trípode Lo que me hace gracia Porque nunca te has el trípode Y ahora quiero que la grada participe Psycho Una pregunta rápida Para Jelia Vamos Yo a él Sí, lo que quieras Eh... No, no tengo ninguna pregunta Hablo con él cada día Buah, si son un pili mili Estos dos Que bueno Vaya per cá Se montan O sea Demasiado contacto Humano Humano Pues nada Yo creo que hasta aquí estaría La entrevista Yo que sé Que no sé ni como nombrarlo Porque no sé si es podcast Entrevista Charla Esto con lo largo que ha sido Es un podcast totalmente Bueno Podcast es un audio Esto es un vídeo Sí Bueno Chulo Yo me he pasado muy bien Me ha gustado No sé vosotros Decime por comentar Que te ha pasado ¿Te has estado cómodo? Sí, sí Totalmente Me esperaba mucho más tenso La verdad Al principio has entrado Pero bueno Vamos a ir Estando aquí cómodo Así que muchas gracias Bienvenido Eres el primero El entrenador de la industria Fufi Veremos a ver qué tal Cómo sigue la cosa Yo tengo muchas esperanzas Y bueno gente Eso Recordad Su Instagram Habladle para cualquier duda Desinteresadamente Os va a responder A todos A todos Cualquier problema Cosita Cosa de powerlifting Arroba Gerard No sé cómo te vas a llamar Pedazo de rima Y nos vemos en el próximo vídeo Despídete tu cámara ¿Quieres decirle algunas palabras? Y despides tu podcast Sí, nada Pues muchas gracias Por haberme invitado Como el primero Que viene a esta sección Estaba en tu casa también Sí, bueno Y nada Pues espero que Que os haya gustado Que tengáis en cuenta Todo lo que vos Sí, perdón Es que me lío entre las cámaras Que tengáis en cuenta Todo lo que vos hablado Y tal Y que eso os haya hecho ameno Y nada Dale like Suscribiros Y código Fufi Y sabéis que va a estar aquí Venga, nos vemos Muy bien, caballos Ha estado bien Joder Me hace entrevista No, no, eh